La verdad es que empiezo con una anécdota, una situación personal que me motivó mucho respecto a este tema. A los pocos días de que el presidente Vázquez me pidiera o me invitara a ser parte de su gabinete, llegó a mis manos una revista con un extensísimo informe sobre África. Sobre las oportunidades que había en cada país, los flujos comerciales que tenemos con algunos de ellos, algunos datos estadísticos que voy a nombrar de aquí en adelante, me pareció que descubrí allí, a pesar de que yo había estado en África, obviamente que no fue África, había estado en una reunión en Sudáfrica, como vicepresidente de Uruguay, y había estado en la misión de paz que tenemos en el Congo, en Goma precisamente, y había tenido, yo diría, una aproximación a la realidad africana. No puedo decir que conozco África. Y a partir de allí me puse como objetivo, que debería ser un objetivo de la Cancillería, que felizmente estaba ya iniciado, poner lo que yo llamaba un ojo más potente en África, sabiendo que había un trabajo desarrollado en los últimos años, y que tenía que ser complementado de alguna manera que, para que además encajara en nuestra llamada inserción internacional. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque cada vez que nosotros hacemos un planteo de esta naturaleza, sobre la importancia que debería tener África para el Uruguay, como la tiene para otros países de América Latina y de América del Sur particularmente, sentimos que hay una suerte de consenso, de acompañamiento, de que efectivamente tenemos que hacer algo más, ayudar a hacer algo más sobre este continente tan sorprendente, tan exuberante, tan lleno de posibilidades, tan plurinacional, pluricultural, que tiene además muchos datos demográficos y muchos datos políticos que ayudan a tener una visión y una perspectiva mucho más adecuada para desarrollar este tipo de múltiples relaciones. Desde el punto de vista político, no más hace 40, 50 años, se decía que en África había unos 50 golpes de Estado por año, de los cuales 40 eran exitosos. Hoy creo que hay menos de 5 golpes y no todos son exitosos. 4, 4, me dice Romero, y no todos son exitosos. Y eso ayuda obviamente, sin duda, a la generación de oportunidades y de afinidades que también tienen mucho que ver, obviamente, con lo cultural. Entonces, agradeciendo la gentil invitación del Centro... No, y además antes de asumir, ya tuvimos alguna reunión con la Cámara de Comercio de Uruguay, Uruguay-África, y comenzamos a delinear algunas de las ideas que estamos empezando a cristalizar, también hay que decirlo, y que van a surgir de esta breve presentación que voy a hacer. Entonces, como les decía, voy a presentar las principales líneas de acción de nuestro país respecto de los países de África, así como las razones que justifican trabajar sobre la base de una estrategia planificada. A poco de iniciar nuestra gestión en el mes de marzo pasado, y como parte de las principales líneas de acción que ha trazado la Cancillería dentro de la Estrategia de Administración Internacional, pusimos, como decía, un énfasis especial en nuestro relacionamiento con el continente africano. Tradicionalmente, el abordaje de la agenda con los países de África no ha estado a la altura de las potencialidades y oportunidades que ofrece este empujante grupo de economías en el que reconocemos complementariedades y coincidencias. En efecto, considero oportuno señalar por qué el continente africano se ha vuelto en términos globales una referencia en materia de definiciones políticas, así como en un punto de interés comercial y de intercambio cultural. Porque al hablar de África nos referimos a un continente con una herencia cultural rica y diversa, donde se hablan 3.200 lenguas y en el que conviven 2.800 pueblos. También hay que destacar que en los últimos años la tendencia del crecimiento promedio anual del Producto Grupo Interno en África ha sido del 5%. Ese crecimiento, que se explica por progresivos aumentos de los flujos de inversión extranjera directa, una mayor disponibilidad de recursos y un creciente comercio con el mundo está llamado a posicionar a África de manera más protagónica en el escenario internacional. A pesar de ese volumen creciente de intercambios entre África y el mundo, las repercusiones para nuestro país son aún tangenciales. Si bien la mayor parte de estos países son importadores netos de alimentos según cifras del Banco Mundial para 2014, menos del 4.3% de las exportaciones totales en nuestro país, tuvieron como destino algún país africano. En términos comerciales, además estamos hablando de un mercado de 1.100 millones de personas con altas tasas de proyección demográfica. Hay algún estudio por ahí que habla que antes del 2050 va a haber 2.000 millones de personas, la mayor parte de ellos jóvenes menores de 25 años, con la importancia que tienen los jóvenes en la adquisición, en la adopción de nuevas tecnologías, en plantearse nuevos desafíos, de interesarse por sus formaciones, etc. De los 10 países con mayor crecimiento poblacional en el mundo, 7 son países de África, con índices que superan el 3% normal. Solo África subsahariana reúne a 700 millones de personas, mientras que de los 20 países más poblados del mundo, 4 de ellos son africanos. Cuando nosotros hablamos en nuestras presentaciones de lo que significan en materia de población algunos de los conglomerados económicos que se están armando en el mundo, y hablamos de la CIA, de los países del Pacífico, y hablamos de que esos tienen 600 millones de habitantes, bueno, aquí podemos tener las oportunidades que en eso se pueden crear, aquí podemos tener una idea clara también de estas cifras y de las oportunidades que en eso podemos tener por su parte. En términos demográficos, Uruguay también evidencia importantes elementos de africanía y afrodescendencia. Esta realidad nos permite estar integrados a un conjunto de países que nos abre posibilidades a un intercambio concreto, no solo a nivel comercial, sino también desde un punto de vista cultural y social, porque también la cultura, en este relacionamiento cultural, la comprensión de las diversidades culturales, de las idiosincrasias de los pueblos, es un factor fundamental para generar confianza, que es uno de los elementos, además, importantísimos para la generación de comercio. Y así mismo nuestro país cuenta con un significativo prestigio, esto lo digo en todos lados, gracias a su participación en operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Como les decía, tuve la oportunidad y la satisfacción de visitar a los contingentes uruguayos desplegados en el Congo, en la misión de Monusco, lo que fue para mí la experiencia en misiones oficiales más apasionante que he tenido en mi vida, porque vi no solamente el contraste cultural, no porque uno sea mejor que otro, sino porque uno no conoce el otro, y el desempeño y la adaptación de ese contraste de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros soldados, a esa realidad, y el afecto, además, y el prestigio que tienen en nuestros contingentes de paz entre las poblaciones de África. Todas las mañanas y todas las tardes en la base de Uruguay se juntaban entre 50 y 60 con niños congoleños que hablaban español, porque lo habían aprendido allí, que hablaban español y que granquizaban unos por Peñarol y otros por Nacional. Dale, 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 bolso, y otro, y peñarol, y por la razón no, increíble, increíble. Y eso es parte del afecto, del respeto de una población local por nuestros efectivos militares y civiles. Por todo lo antes referido y en función de una marcada vocación internacional, nuestro país no puede seguir desconociendo la relevancia política y económica que estas tendencias tienen en la actualidad, así como también es preciso fortalecer aún más los lazos que, como hemos visto, nos identifican y nos muestran. Un ejemplo de ello es la zona de cooperación del Atlántico Sur, Sopaca, que en este momento preside precisamente nuestro país. Quizás tendríamos que haberla devuelto, creo que en marzo o en abril, por razones que no son atribuibles a nuestra ocasión de quedarnos con nada, no lo hemos podido hacer. Pero que, y que nos suele, se la tenemos que entregar acá, a cabo verde. Nos hermana, con gran parte del continente africano, una agenda positiva y de cooperación estas Sopacas, esta zona de paz y cooperación del Atlántico. Por eso tendremos que la estrategia del Uruguay deberá contemplar una perspectiva amplia que resignifique lo político, lo económico y comercial, los esquemas de cooperación en su modalidad sur-sur y la atención a las demandas de la sociedad civil en su conjunto. Y en este sentido tenemos pensado desarrollar una serie de acciones específicas con el objeto de aproximarnos a esta meta. En primer lugar, hemos definido la conveniencia de haber una embajada residente en Etiopía. Etiopía es la capital de la Unión Africana, allí están representados todos los países de África y nos parece que, tanto desde el punto de vista político como económico, ese sería el lugar en donde Uruguay tendría que ir a comenzar a desplegar su acción en África sin perjuicio de las embajadas que ya tienen abierta en equipo en Angola y en Sudáfrica. Ya tenemos algunos contactos y ya estamos pensando hasta en el funcionamiento de esa embajada. Hay uruguayos viviendo en Etiopía, viviendo en Etiopía, trabajando en Etiopía, trabajando en Adis, trabajando allí. y esto, esta presencia adicional en Adis no servirá no sólo para robustecer la relación bilateral con el país en ese sector, sino para que Uruguay, como decía, cuente con un puesto de observación privilegiado en Adis donde se encuentra la sede de la Unión Africana. Y este hecho además coincide con la participación de nuestro país ocupando un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y asimismo también quiero comentarles, esto quizás para muchos sea novedad, que en este escenario que tenemos de recursos limitados estamos explorando la oportunidad primero de consolidar estas casas que tenemos en el continente africano, estas casas de Uruguay ahí me parece que tenemos que brindar el apoyo para consolidar lo que hay naturalmente. y después estamos pensando en abrir algunas representaciones compartidas con algunos otros países latinoamericanos. Desde ese punto de vista tenemos ya algunas conversaciones iniciadas, hay algunas experiencias realizadas por parte de algunos países en ese sentido que es compartir el espacio físico digamos, dos países en un solo lugar que comparten los gastos con una entrada apuntada con una entrada y me parece que es una manera inteligente de maximizar los recursos que tenemos. Por otra parte el acercamiento que hemos venido desarrollando se refleja por ejemplo en la firma de un convenio con el Centro Uruguay África que prevé como parte de una estrategia complementaria acciones tales como la apertura de casas o centros de promoción del Uruguay en seis países que aquí han sido nombrados y que creo que hay que esforzar y ayudar y ese es parte también de nuestro compromiso. Estos centros complementan las acciones de promoción país a distintos niveles empresarial, deportivo, académico y esta novedad o esta modalidad novedosa nos invitó la venida de una delegación de Nigeria que visitó nuestro país a efectos de participar en una ronda de negocios celebrada el pasado 17 de julio para conocer de cerca oportunidades comerciales y de inversión entre ambos países. Y gracias al glóbulo de esta sinergia se participó además en la feria de Lagos como aquí se dijo en 2014 y se va a volver a participar en noviembre de este año. En resumen la combinación de nuestra presencia inconstitucional a través de las embajadas y la facilitación que nos brinda la sociedad civil nos ha posibilitado acercarnos mucho más a África. Y por su parte se viene desarrollando un seguimiento permanente del comportamiento de los diferentes mercados a los cuales nuestro país puede acceder con su fuerza exportable. En los últimos meses se ha experimentado una sensible detracción del comercio en sectores especialmente sensibles para nuestra fuerza exportable como es el caso del pesquero que entre otras variables se explica por las dificultades financieras de algunos países que algunos países africanos se enfrentan y que los obligan a restringir el flujo de salida de sus divisas. Hemos trabajado mucho en esto además con otros ministerios como el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Trabajo para ver cómo hacemos para descongestionar una zafra de pesca que ha sido generosa precisamente y hace que todas nuestras cámaras estén bastante completas con pescado. Entonces cuando uno mira esta cultura que lo hace con preocupación resalta aún más la importancia que tiene la presencia activa de interlocutores válidos en los países destinos. Sobre todo el pescado lo vendemos a través de trading en la manera de estar a veces en algunos países de África. Bueno, si nosotros tuviéramos una presencia diplomática comercial más numerosa más importante quizás que pudiéramos tener mejores resultados sobre todo en esos momentos de dificultad. En este sentido los servicios competentes de la Cancillería a través de nuestra embajada se están actualizando el calendario ferial de África para coordinar acciones con el sector privado nacional a través de nuestras cámaras empresariales y empresas exportadoras. Adicionalmente evaluamos concretar en los próximos meses algunas misiones oficiales que nos permitan conseguir algunos acuerdos para asegurar el suministro de rubros exportables uruguayos hacia el continente como es el caso de los lácteos del pescado y del arroz. Conmigas a brindar una mayor y mejor atención a las personas en general y a los compatriotas en particular que están trabajando desde hace algunos años en África y necesitan asistencia consular en un sentido amplio es que se están extendiendo nuestra cobertura a través de nuestras embajadas y otros mecanismos complementarios. Merece el especial destaque los convenios académicos que ya se han dicho acá pero yo los reiteros suscritos por la Universidad de la República con las Universidades de Lagos Pichasa y Pretoria acuerdos que amplían las posibilidades de intercambio académico en los más diversos aspectos. A nivel de actividades de promoción de índole cultural se realizaron presentaciones de artes plásticas y músicos uruguayos en Sudáfrica Angola y Egipto al tiempo que se implementó el convenio suscrito en 2012 entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Municipalidad de Kimberley para el envío de entrenadores uruguayos para las escuelas de fútbol que hacía función a ver si aprendemos algo y podemos ganarles después. Ya tenemos que jugar con un cuadro africano que la verdad ya nos tiembla un poco la pajarilla como se dice en campaña. Quiero aprovechar la oportunidad entonces para saludar también a los representantes de la Asociación de Escribano del Uruguay quienes participarán a fines de este mes en Río Caneiro de la segunda conferencia afroamericana del notariado una idea pionera del Escribano Hugo Pérez Montero que de prosperar dotará de mayor seguridad jurídica las transacciones que se realizan en el futuro. Hace pocos días fui invitado al lanzamiento que se realizó en Montevideo hace pocos días una mañana aquí cerca no pude ir lo que mucho agradezco esa invitación. En conclusión entonces el continente africano se presenta ante nuestro país como un conjunto de desafíos y oportunidades de inserción internacional. Hay diversas entidades implicadas en esta estrategia la Unión de Exportadores la Cámara de Comercio Uruguay-África INAVI el Correo Uruguayo la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Universidad de la República. Hacer frente a estos desafíos y procurar el mejor aprovechamiento de esas oportunidades supone un accionar permanente que integre la dimensión política lo económico comercial la académico cultural y la de cooperación en el marco de principios fundamentales como son el pluralismo la democracia y el respeto por los derechos humanos. De continuar en esta senda estaremos contribuyendo al acercamiento entre nuestros pueblos y continentes. Quiero concluir con dos frases de Mandela que me parece oportuno compartir con ustedes en la noche de hoy. Decía Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien.